...su tiempo y bueno, un tema que va a continuar, pero le agradecemos que lleve tiempo con esta lucha. A ustedes, a ustedes. Bien, vamos, gracias Senadora. Vamos a regresar con nuestro móvil en vivo, estamos allí en la Panamericana, en el acceso norte. Ariel Magirena, te escuchamos. Bueno, no hay ninguna novedad en relación con el corte que están realizando trabajadores gráficos en la Panamericana con destino a Capital Federal en el kilómetro 37, pero ¿cuáles son los motivos por los cuales se está realizando esta protesta? Vamos a hablar con Maximiliano Vaznavar de World Color, la empresa que está siendo vaciada y que está produciendo despidos. ¿Cuál es la situación? Bueno, el día 30 de abril nos despiden absolutamente a todos los trabajadores. Es un cierre fraudulento de planta en el medio de una convocatoria de acreedores. La gráfica World Color es de la firma Quad Graphic, la misma que tiene la planta en Avellaneda con el nombre de Morbillo. En el día de ayer nosotros estuvimos haciendo una campe en Morbillo, viendo dónde estaban nuestros trabajos y donde vino la infantería de la fiscal Moyo y nos ha reprimido y ha dejado a dos compañeros hospitalizados. Nosotros lo único que estamos reclamando es mantener la fuente de trabajo, que se haga cargo de la empresa, esta empresa multinacional estadounidense y que nos devuelva el puesto de trabajo absolutamente a todos. World Color se mira en el espejo de la experiencia que vio otra gráfica Donnelly, que está pidiendo en estos momentos, después de la aprobación de la Cámara de Diputados bonaerense, que el Senado sancione definitivamente una ley de expropiación en favor de la cooperativa que la está llevando adelante. Así es, los trabajadores de la ex-Donnelly hemos conformado la cooperativa Madigraf. Estamos desde hace nueve meses funcionando bajo gestión de los propios trabajadores y hoy estamos reclamando que se apruebe la ley de expropiación, que ya tiene media sanción votada por unanimidad en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el proyecto presentado por el diputado Cristian Castillo, y hoy se encuentra demorada en el Senado. Nosotros estamos pidiéndole a todos los senadores de todos los bloques que retomen este reclamo, porque de esto dependen los puestos de trabajo de más de 200 familias, ya que al no tener el título de propiedad de la planta, el juzgado del juez Gerardo Santiquia, el mismo juez que le dio la quiebra en menos de 24 horas a Donnelly, nos sigue embargando parte de lo que producimos, más de un 15%, que en estos meses representó un descuento de casi 2 millones de pesos, que prácticamente se lo está sacando del bolsillo a los trabajadores. Por eso necesitamos que sea aprobada lo antes posible la expropiación, y a su vez también pedimos que el Estado nos tome como proveedores privilegiados. Hace pocos días la Presidenta Cristina Fernández dijo en cadena nacional que el Estado es el principal consumidor de impresiones gráficas. Entonces nosotros, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, podemos realizar los materiales para los diferentes ministerios, como lo hicimos con el Ministerio de Educación, podemos hacer manuales, libros y materiales de estudio para todos los chicos del país. Gracias. Diputado Castillo, ¿hay forma en que las instituciones prevengan estas maniobras empresarias que apuntan al vaciamiento y a la flexibilización? En este caso son dos escándalos, ¿no? La patronal buitre de Donnellay primero y ahora la de Work Color, que es también dueña de la planta de Morbillo, queriendo... Yo tuve posibilidad de ver el concurso, es increíble, quiere hacer como que hubo dos años sin trabajo de los compañeros, lo cual es una barbaridad. Y bueno, acá la clave es la defensa de los puestos de trabajo, ¿no? Creo que acá hay que mostrar la voluntad política de que no se van a permitir 280 familias en la calle en Work Color, y que sigan ahogando financieramente una cooperativa de trabajadores que ha mostrado su capacidad de actuar. Y en este segundo caso, la palabra la tiene el Senado de la provincia, ¿no? Los diputados bonaerenses votamos unánimemente, el proyecto de expropiación tiene media sanción, así que está a la espera de esa sanción para que la cooperativa de trabajadores pueda continuar con la gestión que, bueno, que tantos percances tiene, pero que tiene trabajo, tiene demanda, así que se está esperando eso y por eso, en nuestro caso, acompañando esta protesta de los compañeros, como lo hacemos habitualmente con todas las luchas de los trabajadores. Presentado entonces, ¿cuál es el conflicto que ellos están llevando adelante? La protesta busca entonces visibilizar este conflicto y las maniobras que están haciendo los empresarios para lograr flexibilización mediante fraude empresarial. Siguen ustedes. Gracias también a tus acompañantes por explicarnos, ¿no? Por darnos más detalles de los motivos de la protesta. Si esta inversión no la hace el Estado, no la hace nadie. ¿Quién dijo esto? La Presidenta de la Nación.